Hola, bienvenidos a esta sesión del seminario CIR, una actividad que estamos realizando con el Centro de Estudios Interculturales e Indígenas de la Universidad Católica, que nos ayuda a hacer este proyecto educativo, Escuela Diversa de Cine Indígena. Hoy miércoles tenemos de invitado al profesor Felipe Palma, bienvenido Felipe, quien nos va a tener una charla sobre vertientes contemporáneas del cine etnográfico. Es un trabajo en el cual él va a exponer, los estudiantes podrían preguntar posteriormente y él va a dar algunos ejemplos. La idea es que ojalá participemos lo más posible unos y otros en torno a lo que Felipe nos va a presentar. Así que sean todos bienvenidos. Felipe, te dejo la palabra. Muchas gracias a todas y a todos por esta sesión. Somos poquitos personas hoy conectadas, pero vamos a hacer una clase sencilla, grata, que tiene como propósito justamente alimentar la imaginación para poder desarrollar proyectos de creación a partir del trabajo de la investigación antropológica, en particular la etnografía. Entonces esta clase la tengo preparada en dos tiempos. Uno más breve, que es una introducción, que ustedes ya sabrán, pero la tengo de todas maneras a la vista, es introducirlo a la antropología en general, de qué se trata, las características que tiene, cómo ha funcionado en el último tiempo, para después ir a lo que llamamos desde la antropología la investigación-creación. La que refiere justamente a poder gatillar procesos creativos de producción documental y otros medios también, desde la investigación y el conocimiento del entorno que nos rodea. Ya sean nuestras propias comunidades, ya sean mundos más lejanos, etcétera, y cómo en ese proceso podemos gatillar, como les digo, un proceso de creación que permita construir figuras de alcance público, que justamente pongan en diálogo nuestros trabajos con la comunidad, con nuestras audiencias, y hacer un agente activo del mundo que estamos pensando en conjunto. Así que eso, como veré en la introducción, les voy a apretar la pantalla, y comenzamos muy sencillamente. Vamos a comenzar. Antes de que hay tiempo, no estaba haciendo clases por sí, tengo que coordinar. Un momento más. Un momento más. Bueno, como les decía, vamos a partir de una pequeña introducción para la antropología, para que estén todos en el mismo pie. Esto es una puerta de entrada, una disciplina con mucho desarrollo, muy amplia, con muchas versiones y muchos caminos interiores, pero quisiera mostrarles un plano general para que entendamos cómo, a partir de ese trabajo de investigación, podemos originar trabajos de creación, que es justamente lo que convoca a esta escuela diversa de sin más vida indígena, donde el foco está justamente en la creación documental para tratar temáticas de interés comunitario, personal, local y territorial. Entonces, para comenzar, comentarles la antropología, en su definición del griego, es antropología, antropólogos, es el estudio del humano o el conocimiento del humano. Es una disciplina que justamente nace en el siglo XIX, como veremos un poquito más adelante, y que busca conocer en un principio aquellas cosas de la vida humana lejanas, las que no están presentes en nuestra cotidianeidad, lo que luego se es invertido en el desarrollo mismo de la disciplina. Y tenemos tres grandes vertientes dentro de esto. La primera es la antropología, o llamada antropología física, que estudia la evolución de lo humano como especie. Es cómo hemos llegado como especie, sin tantas diferencias internas, a los pueblos y a las distintas nacionalidades, hemos llegado a constituirnos físicamente en lo que somos. Nuestras formas de sociabilidad, nuestra separación de otras especies, de primates, cómo hemos descubierto la pinza en el dedo, por ejemplo, como un recurso fundamental en nuestro desarrollo. Hemos desarrollado el habla, la comunicación, etc. La antropología física justamente busca explicar esa evolución de la especie, y ver cómo hemos ido adaptando y variando en el tiempo, en un tiempo de largo plazo, desde los primeros homínidos hasta justamente los tiempos contemporáneos. Una segunda dimensión vendría a ser la antropología natural, que se suele asociar a la arqueología, más bien, y que busca, se hace la pregunta, por las formas de vida pasadas, las que ya no están presentes. Y esto se realiza a partir del estudio de lo que se llama cultura material. Es decir, vamos a buscar los restos que hayan dejado ciertos pueblos, ciertas esculturas, ciertas comunidades, y a través de la excavación y análisis científico, podemos justamente intentar reconstruir esas vías anteriores en las cuales tenemos noticia directa. La segunda dimensión, como les digo, es sobre la cultura material, sobre aquellos elementos que culturas antiguas han dejado atrás, que mira hacia el pasado. Así como la primera busca la evolución desde tiempos remotos hasta la actualidad, la segunda se vuelve hacia el pasado, y por último tenemos la antropología social, que es la que nos va a convocar en esta sesión, que es la línea que vamos a seguir conversando, que es la antropología llamada sociocultural, que busca comprender a las culturas, a los pueblos contemporáneos. Cómo es la vida de los otros, cómo es la vida propia, cómo nos relacionamos actualmente como comunidad, y justamente el foco está en entender esas dinámicas y esos caminos. En este sentido, la antropología social se abre a estudiar el tiempo presente. Así como las anteriores remitían más que nada al pasado, de alguna forma, esta se intenta comprender lo que está pasando actualmente. Cómo nos estamos relacionando, cómo se producen las relaciones entre grupos distintos, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de la antropología sociocultural, hay dos dimensiones importantes. Una que se ha llamado la etología, que no va a pronunciar demasiado al respecto de esta sesión, que tiene que ver con la otredad. Con conocer aquello otro que se nos escapa, a nuestra percepción, a nuestra pertenencia de vida, a nuestros sentidos inmediatos, y vamos a encontrarnos, lo que se denomina a veces un encuentro etnográfico, con grupos y personas distintas, para comprender justamente su modo de vida, y crear una relación que permita un diálogo recíproco y fructífero al respecto. Y luego la antropología social se vuelca ya no solo en lo que está lejano, sino que se viene sobre lo cercano. Esto de la ciudad, nuestras propias comunidades, justamente de aquellos que hemos tenido cerca, y de tan cerca no hemos podido verlo muchas veces. ¿Y cómo podemos darnos cuenta de lo que pasa a nuestro alrededor? Entonces, tenemos estas dos dimensiones de la antropología social. Una que va sobre lo lejano, lo distinto, lo que está más allá, que es el origen de la antropología, y luego una versión más contemporánea, que es de querer saber lo que está más acá, que está cerquita de nosotros. En este sentido, la antropología social es una forma de conocer el mundo, en que vivimos a partir de una mirada atenta, sistemática y detallada, sobre realidades sociales diversas, y las perspectivas de quienes las viven. En este primer párrafo es fundamental la idea que la antropología busca la mirada atenta, sistemática y detallada. Esa es una práctica que hacemos como antropólogos en la investigación, es permanecer en los lugares, es esperar y mirar hasta que la información empiece a surgir. No sé si alguna vez ustedes han estado recostados en algún prado o en un bosque, y si pasamos rápidamente, vamos a ver los árboles, los pájaros, porque si nos quedamos y empezamos a mirar, nos vamos a dar cuenta que hay un mundo completo que empieza a surgir frente a nuestros ojos, de los detalles, de los pequeños animalitos, de las plantas, etc. Justamente en eso de tener la mirada, de quedarse y esperar hasta que nuestra mente, nuestro cuerpo se disponga a percibir el entorno, es fundamental en el trabajo de nuestro grupo. Y como ustedes han visto en la Escuela de Ivesa, en otro de los cursos más aplicados, el cine documental funciona de forma muy similar. A lo que sea una cámara o ocupar el sonido, va a ser fundamental por detenernos, quedarnos quietos y mirar hasta entender lo que estamos viendo y poder registrarlo. En ese sentido, esta primera propuesta es justamente detenernos con una escucha y una mirada atenta sobre lo que nos rodea. Eso va a ser fundamental en toda la antropología y creo que aquí hay un potencial muy grande para alimentar también sus trabajos audiovisuales a partir de esta mirada atenta, sistemática y detallada. Esa es la primera gran idea que me gustaría que nos presente, que tenemos que acostumbrarnos a mirar en detalle las cosas. Me imagino que muchos de ustedes lo hacen espontáneamente, claramente, que tienen ese interés justamente en ello, pero me parece relevante enfatizarlo. Esa es la quietud de la percepción, lo que permite que la información surge y podamos entender lo que nos rodea. No es pasar corriendo de un lugar a otro, es justamente quedarse. Uno puede imaginarse el turismo, como ustedes lo habrán visto, que vienen los turistas y pasan sacando fotos como locos a una iglesia, a un edificio donde se hay que se van, ¿no? Eso es justamente opuesto a lo que queremos hacer nosotros. Nosotros nos quedaríamos en un solo punto, en un lugar, por horas o por días, hasta entender lo que pasa, poder ver que aparezca toda esta información que está oculta o está escondida a siempre vista para que nuestro cuerpo pueda percibirlo. Además, justo con esta mirada atenta que les estoy mencionando, la antropología social que estamos discutiendo es una aproximación basada en la reciprocidad y el trabajo colaborativo, ya sea con personas, grupos o entidades materiales, desde donde se busca producir creativamente nuevos conocimientos para la comprensión de lo que nos rodea. Con esto queremos decir que cuando uno va a conocer una comunidad o algún espacio, que puede ser incluso, como se llama ahora, más que humano, puede ser un bosque, ¿no? Donde hay animales, hay plantas, y tal vez los humanos están al margen. O bien vamos directamente a estas prácticas comunitarias de un pueblo o un grupo específico. Cuando hacemos eso, siempre se busca establecer una relación de reciprocidad, de intercambio. Después llegar a un punto donde ambos, el que investiga y el investigado, estén interesados en lo que se hace, y podamos contribuir en conjunto a pensar mejor el mundo que nos rodea. Esto es importante porque hay una, no sé si es una tradición, pero hay muchos casos en la antropología donde ha sucedido lo que se llama el extractivismo académico, epistemológico, antropológico, tiene muchos nombres. Llegan personas a con su lugar, algo nuevo, juntan el material que necesitan, lo acumulan y se retiran. Y hacen con ello otra cosa, y tienen todo vínculo con ese espacio de trabajo. Y justamente desde la antropología que estamos trabajando hoy, es que ese sea un vínculo de reciprocidad, donde ambas partes estén interesadas en contribuir, y sus resultados sean compartidos. En ese sentido también, el cine documental es una gran herramienta para incentivar estos procesos de reciprocidad. En ese sentido que al generar una película, un trabajo documental, exige ser colaborativo, exige estar con participantes, y crear una imagen audiovisual, en este caso, que sea relevante tanto para unos como para otros. Es un lugar intermedio. No es que el investigador vaya a conocer algo y lo descubra, ni aquel que es investigado o conocido como una comunidad, tenga todo predefinido. Es justamente en el encuentro de ambos, en la pregunta y la respuesta, entre la persona que va con la cámara y el sujeto o las personas que quieren ser registradas, en ese intermedio aparece nuestro trabajo. Es justamente en el encuentro. Hay una expresión, el TINCU, bueno, muy del norte de Chile, de Bolivia, que es un baile, la Sociedad Práctica Guerreras, y Mérida Cácereser traduce TINCU, basándose en diccionarios históricos, dice que es un encuentro entre personas que vienen de direcciones opuestas y se cruzan en la mitad del camino. Y justamente ese es el gesto que estamos buscando. Es que venimos de lugares distintos muchas veces. Como no conocernos en principio, por ese acercarnos, vamos justamente a encontrar este punto de intermedio, de encuentro, donde vamos a tener la oportunidad de crear y pensar juntos. Y justamente el propósito de esto es de producir creativamente nuevos conocimientos para comprender en el mundo que nos rodea. Es ayudarnos a pensar, a entender lo que está pasando. Las cosas siguen existiendo de todas formas. Son dinámicas, están moviéndose como el mar, como las olas. Pero justamente con el trabajo antropológico, a través del cine documental especialmente, buscamos crear una imagen que nos permita entender cosas que no habían sido vistas con anterioridad, o al menos no de la misma manera. En ese sentido, la imagen se vuelve como un espacio central para contribuir a pensar las cosas. No para decir lo que las cosas son, sino para dar un nuevo elemento que justamente ayude a pensar. En ese sentido, de forma muy introductoria, quisiera contarles, a través de la cartografía, que es la que voy a utilizar como retórica, cómo surge esta idea de la antropología, de mitigar el otro, de lo diferente. Lo que estamos viendo ahora en pantalla es un mapa del mundo previo a la conquista de América. Antes que eso, se consideraba que el mundo estaba constituido como una esfera, como una esfera, como un círculo, constituido por tres grandes espacios. En el centro, se dibujaba el mar Mediterráneo, en la parte inferior izquierda, se ubicaba Europa, en la gran parte superior, estaba Asia, y en el otro extremo, estaba África. Y eso componía el mundo. Este mapa está hecho desde el punto de vista occidental, desde el punto de vista europeo, que en este contexto, era un mundo bastante marginal, con respecto al universo conocido. Estaba en el rincón de este mapa. No estaba en el centro, como vamos a ver ahora. Y justamente, en el centro mismo de este mapa, estaba Apóstol Jerusalén. Donde, desde un punto de vista judío-cristiano, era el centro del mundo, porque ahí había nacido el hijo de Dios. Obviamente, esta es una visión, totalmente judío-cristiana, de una cultura en particular, que define el mundo, a partir de su forma de vendo. Y en este sentido, todos estos mapas, como vemos ahora, se denominan mapas TO. Siempre con Asia arriba, Europa a un lado, y África al otro. En este sentido, esta misma visión judío-cristiana, está ligada a los tercios. Está, para que os conozcan un poco, la tradición, padre, hijo y espíritu santo, la trinidad, etcétera. Siempre estamos hablando del número 3. Entonces, se pensaba que el mundo estaba hecho a semejanza de Dios y de las escrituras. Pero cuando surge América, se descubre América, se conquista, esto rompe las ecuaciones de la forma de pensar. Hay un mundo más allá. Ya no es justamente una imagen y semejanza de las escrituras divinas, sino que hay un universo que se nos escapa. Hay algo que conocer. Y justamente eso es lo que motiva los inicios del trabajo antroponóptico. La antropología viene a consolidarse unos siglos después, pero hay antecedentes justamente de la exploración de lo desconocido. Ahora vemos en pantalla justamente la primera carta de navegación del año 1500, muy pocos años luego a la llegada de Colón a las Antillas, donde por primera vez vemos el océano Atlántico. En nuestra gran carta hacia arriba podemos visualizar América que se enfrenta o se ñuxtapone justamente con el mundo europeo. Y es este descubrimiento de América lo que provoca o gatilla que Europa cambie su lugar en el mundo. Desde un espacio marginal en el borde de este círculo que se comentaba se va hacia el centro y tienen una riqueza por la explotación propia del continente americano que alimenta sus formas económicas etcétera y propicia el desarrollo de nuevas tecnologías etcétera. Y el mundo cambia de eje. Ahora Europa se autodefine en el centro. Somos nosotros los europeos en su versión que les tenemos dominado el mundo y nosotros entonces nos ponemos como Alfa y Omega. Son el punto donde nace el resto. Este contexto que está basado en una historia colonial de violencia de mucha agresividad como todos ustedes sabrán surge justamente la pregunta por conocer a los otros. En un primer sentido este conocimiento de lo lejano que era el continente americano en particular está guiado por intereses económicos justamente de tener dominio conocimiento para poder extraer los recursos dominar a las poblaciones etcétera. Es la historia americana que todos conocemos. Y en este contexto empieza a explorarse este mundo y aparece esta necesidad de conocer y comprender culturas que están lejanas a los principios del mundo europeo que estaba navegando el orden. Y empieza a definirse este nuevo territorio a vista de los europeos un territorio largamente conocido por los habitantes originarios y comienza este encuentro. Esta es tal vez la imagen que me quisiera tener un poquito más que justamente esta imagen está hecha en los viajes de Francis Drake en 1578 cuando se encuentran los navegantes británicos con los llamados en esa época patagones. Y vos ves la diferencia cultural como se expresa en esta imagen justamente con pueblos que son cultural y físicamente muy diferentes. Entonces la pregunta que surge en la entropología es cómo podemos entendernos unos con otros. Desvistiéndonos de las pretensiones coloniales de dominación sino en un principio de reciprocidad y más allá como vamos. La entropología nace de esta historia que es un poco oscura y con el tiempo se va liberando y despojando de ella hasta poder establecer justamente estos espacios de encuentro y de diálogo. En esta imagen vemos a un habitante europeo pequeño de un metro cincuenta ahora tenido frente a los patagones que no se define de aquel o pueblo de patención en particular pero justamente está la idea de la entropología. Y a partir de esto surge la idea del etnógrafo. Esta imagen siendo un etnógrafo propiamente tal es una dualista es la idea de la persona que se va a lo lejano al campo como vemos aquí a lugares que están fuera de su espacio de confort y desea comprender y registrar lo que observa. Es comprender el entorno. Es interesante señalar como vamos a ver de ahora en adelante que cuando conocemos ya sea nuestras propias comunidades o a montos lejanos no solamente está la persona que va a mirar y que va a investigar y va a hacer preguntas y aquella persona es un grupo que dan respuestas sino que esa relación entre investigador e investigado está mediada por tecnologías. Hay tecnologías que funcionan entre ellas y eso hay que poner el énfasis para poder prolongar esta sesión. Y en este caso lo que estamos viendo lo que vemos es una especie de submarino piensen que es un periscopio que entra a luz por esta cajita que hay en la parte superior un espejo se proyecta sobre una planta abajo y esta persona puede empezar a dibujar y copiar en detalle el entorno que ve. Esto es un símil al que realizamos nosotros cuando hacemos nuestros trabajos con la cámara de video o cámara geográfica. No solamente que estemos nosotros en el campo conociendo como les digo a lo lejano o a lo cercano sino que ese conocimiento está siempre mediado por tecnologías y la cámara lo que hace es inscribir la luz de las cosas. Ese es el material que se trabaja en el cine documental. Bueno, el sonido en un momento posterior. Pero son algunos elementos de lo que percibimos en el mundo aquello que va ingresando a este aparato de registro que producimos en las imágenes que lo transformaremos hasta hacer una historia de las cosas. Pero la pregunta que surge en la antropología contemporánea es que se invierte la mirada. Ya no es necesario exclusivamente que sea una persona en primer caso europeos en este contexto de conquista o sea un antropólogo formado en ciertas universidades que vaya a conocer el otro sino que pasa si estas herramientas de registro y de pensamiento como la cámara de video que les digo son compartidas con otros. Este caso es una imagen de Juan Downey que es un trabajo vamos a ver después con más detalles de Transamérica donde recorre América desde Estados Unidos hasta Chile conociendo a distintas poblaciones y de un minuto se da cuenta que él estaba grabando y dice bueno ¿por qué no yo entrego la cámara? Y dice el otro el que me enseñe a mirar. Y justamente entramos al espacio de la reciprocidad es cómo podemos mirar en conjunto con aquellos que queremos conocer o compartir o que ya conocemos y queremos profundizar cómo en conjunto aprendemos a compartir nuestros mirados y esto es justamente lo que da la fuerza y el carácter a la antropología visual como le podemos llamar contemporánea hay un espacio de reciprocidad como les decía donde a partir del encuentro del cruce y del diálogo vamos a producir imágenes sobre las cosas no vamos a decir lo que las cosas son porque eso es infinito vamos a tener miles de interpretaciones vamos a producir una imagen que nos ayuda a pensar y un punto de vista para entender este mundo en particular es mi el primer argumento que quería ser abiertos no sé si voy muy rápido o les queda claro alguna duda respecto ¿cuál? ¿no más? a mí me parece que va bien no sé si las alumnas los alumnos que están escuchando han captado todo sí todo está bien va bien va bien vale gracias vamos de a poquito entonces y vamos avanzando queremos darle estas dos láminas y después vamos a usar a los ejemplos porque ahí vamos a entender cómo funciona esto entonces la pregunta me gustaría plantear en esta sesión es cómo hacemos antropología hoy vemos esta historia que les introduje brevemente como estaban pasando muchos elementos y puedo decir que la antropología contemporánea puede ser entendida como un proceso de investigación creación el que transforma provoca y recrea la realidad con el propósito con el propósito de analizarla y entenderla esto creo que se aplica muy bien al trabajo documental que están ustedes siguiendo durante escuelas diversas en el sentido que a partir de conocer ese mundo lejano o cercano como les digo eso va a gatillar y provocar espacios de creación conocemos una película estamos creando algo hay un proceso hay que juntar las imágenes hay que combinarlas hay que decidir un montaje hay que aprender a hacerlo para hacer una imagen de las cosas que es distinta a las cosas las cosas van a seguir por su propia como les digo van a seguir sobre los caminos van a tener superas contradicciones nosotros vamos a hacer un aporte a un punto de vista que nos ayude a entender mejor y al crear este punto de vista hay una necesaria transformación y provocación de la realidad muchas veces se ha pensado que el cine documental registra la realidad tal cual es por si lo pensamos bien por un segundo lo que hace el cine documental al registrar está sustrayendo elementos de la realidad en el cine documental aparece la luz de las cosas que es inscrita en la cámara aparece la luz en movimiento que es una sucesión de fotografías que van armando esta ilusión de movimiento hay sonido pero nos faltan muchas cosas falta el tacto falta la historia falta el cuerpo falta el olfato estamos haciendo una transformación de algunos elementos que la realidad nos provee como son justamente la luz de las cosas y con eso queremos armar una imagen queremos pensar en el mundo y obviamente la realidad está siendo transformada de estar en el espacio en las tres dimensiones en la historia cotidiana a un cuadrado de dos dimensiones la realidad es solamente la luz que es inscrita y esos pedacitos de luz que nosotros ocupamos entonces necesitamos entender que por supuesto vamos a querer ser fidedignos cuando estamos a investigar vamos a querer poder dar cuenta de las cosas que están sucediendo pero tenemos que ser conscientes de que estamos haciendo una transformación para pensar sin transformación no podemos pensar si fuera idéntico lo que nosotros hacemos al mundo real no valdría la pena hacerlo sería mejor conocer directamente el mundo real justamente en ese espacio en esa diferencia que aparece entre el mundo que miramos y la transformación que hacemos de él para construir una imagen donde aparecen los espacios y las potencialidades de la creación en ese sentido vamos a ver en los ejemplos que vienen hay muchos sistemas para hacer esto tenemos que ser conscientes que en esta distancia como les digo de transformación surgen los potenciales de la creación en ese sentido no tenemos que preocuparnos de ser fieles punto por punto a la realidad que estamos viendo esa creo que no es la pregunta correcta la pregunta correcta y les insisto en este punto es como a partir de pequeños rastros pequeñas huellas pequeñas imágenes registros de luz sonidos pedazos pequeños de las cosas podemos juntar un gran cúmulo de ellos para combinarlos y crear una imagen posible una imagen que venga a ayudar a contribuir al mundo no que venga a cerrarlo ni decir bueno esto es vámonos para la casa no hay nada más que decir sino justamente este espacio intermedio que es nuevo que es un aporte que nos va a ayudar a pensar y para la mitigación creación en la antropología hay cuatro grandes etapas y con esto termino de las láminas la última lámina que vamos a ver más de contenido que son importantes que pensemos la investigación social en la antropología en particular tiene sus métodos de trabajo tiene una forma que se va a estar realizando con el tiempo de cómo es la mejor manera y más eficiente de poder abordar estos fenómenos porque creamos estos estudiantes y en ese sentido de la investigación creación puede distinguir cuatro grandes etapas que son propias que ustedes van a hacer en la escuela diversa creo que son muy aplicables a sus propios trabajos así que les recomiendo que las tengan a la vista porque les pueden ser muy útiles la primera dimensión es la selección es qué vamos a investigar no podemos dar cuenta de todo el mundo es infinito no pasaría la vida entera y no lo alcanzaría ni para un décimo tenemos que seleccionar alguna temática si es una comunidad algún aspecto dentro de la comunidad no todo queremos ver sus prácticas la forma de relacionarse sus conflictos medioambientales por ejemplo etcétera etcétera tenemos que acotar la pregunta cuando hacemos preguntas muy grandes nos podemos perder en el mar de sus posibilidades es mucho más recomendable partir de una pregunta más pequeña más acotada y después poder acotar algo que se haga manejable en ese sentido hay que encontrar una pregunta que sea proporcional a nuestro tiempo a nuestros recursos a nuestras capacidades al equipo de trabajo que permita justamente enfocar nuestra atención nuestra mirada atenta detallada y sistemática en un punto no en todos los puntos eso es importante y pasa muchas veces en el cine cuando el trabajo de cine documental que las emociones y las ganas de hacer todo confunden finalmente el proceso entonces partir por algo pequeño es muy recomendable una selección y partir de esa selección podemos después hacerla crecer pero tener una pregunta que sea adecuada eso se puede trabajar en cada caso encontrando los caminos necesarios para poder responder esa pregunta y seguir su trayecto un segundo momento uno es que tengamos definido más o menos este espacio es la recolección y con esto quiero retomar la idea de que cuando hacemos antropología muy similar al cine documental no solamente está aquel que realiza y el mundo que quiere conocer sino que está mediado por tecnología la antropología en general ha utilizado lo que se conoce como la libreta de campo es decir va a una persona o un grupo de personas a conocer un determinado evento o mundo social y percibe el mundo con sus sentidos con sus ojos sus olfatos su tacto su cuerpo en definitiva su experiencia y eso lo va transformando a una libreta de notas en el fondo escribo anoto lo que veo lo que pienso lo que siento entonces una experiencia sensorial completa es traducida transformada a lo que entra en la libreta de campo a través de notas de dibujos etc ese es el instrumento de recolección por excel lo más común que se hace también hoy en día las nuevas tecnologías que se va a investigar y uno graba la voz de las personas uno uno registra lo que las personas dicen de su experiencia en el mundo y nuevamente tenemos una reducción en el sentido que nos quedamos con las palabras y las sublinas de las personas que son muy valiosas pero el mundo es mucho más de lo que entra en lo dicho está con el cuerpo está el ambiente la imagen la luz la textura etc cada una de estas herramientas de recolección que les nombro va a transformar la realidad reduciéndola en alguno de sus medios en el caso del cine documental como estamos hablando la forma de recoger huellas o elementos de lo que estamos conociendo es a través de inscribir la luz rebotada de los objetos en un dispositivo digital trabajamos con la luz no con el peso no con el tacto como es es la luz el sentido privilegiado en el trabajo documental es ese el material o la materia prima que debemos acumular y recolectar vamos a traducir a una persona hablando como yo ahora en cámara y ustedes van a tener la imagen mirada hablando que va a ser reproducida infinitas veces una y otra vez va a ser un registro que va a perturbar en el tiempo cuando estamos teniendo una conversación con amigas o amigos o en un grupo nadie está registrando nada estamos compartiendo la palabra navegando entre las ideas entre las emociones estamos en un espacio tomando mate tal vez bueno depende o café o una cerveza incluso estamos compartiendo un espacio como ellos pero la antropología su diferencia de nuestra experiencia cotidiana en que esa relación ese encuentro tiene que quedar registrado eso es fundamental hay que estar registros de algún tipo ya sea a través del lápiz y la libreta de campo a través del sonido registrando la voz de los hablantes a través de la imagen de las cosas eso va a ser lo que va a dar la materia prima y justamente en el caso de la diversa la materia prima está dada por la descripción de la luz del movimiento de las cosas y el sonido secundariamente esos son los materiales con los que vamos a trabajar hay que tener conciencia de que cuando veamos a un mundo vamos a estar haciendo registros de ese mundo pequeñas partes fragmentos una toma de un minuto una fotografía etc y en ese proceso vamos a acumular una gran cantidad de materiales vamos a tener horas de video muchos gigas en el computador fotografías si fuera el caso y vamos a enfrentarnos frente a nuestro escritorio imaginario o a la mesa donde hay todo este archivo inmenso de cosas justamente el paso que viene a continuación es como combino estos elementos cuando algunos de ustedes tendrán más experiencia cuando nos enfrentamos al trabajo documental vemos que tenemos un montón miles de imágenes y necesitamos empezar a organizarlas jerarquizarlas priorizar para elegir algunas pocas de ellas para componer una película es muy común decir que una película documental de una hora de duración nace de unas 100 horas de rodaje o sea de 100 a 1 prácticamente de un montón de cosas que registramos en esta selección que realizamos para acertarnos a la mesa y ver cómo combinarla y en este plano aparecen muchas formas para realizar esta comunidad en el caso del cine documental hay una tradición hay una historia que ha creado ciertas reglas ciertos parámetros ciertos lugares comunes ciertos caminos que van a ayudar justamente a construir una historia a partir de las imágenes de las cosas esto suele estar construido en un arco dramático que es la forma más común que lo van a ver me imagino durante el desarrollo de esta escuela de cómo incorporar estas imágenes y la forma más común es en un primer momento se presenta una cierta situación un mundo un bosque una comunidad la vida urbana en general en un segundo punto se presenta un conflicto el conflicto entre una comunidad y las empresas de empresas extractivistas entre una comunidad y el gobierno por ejemplo un conflicto donde hay una tensión que se quiere resolver en la película esto se llama el conflicto central y después esas imágenes se organizan justamente hasta el desarrollo de ese conflicto y su eventual solución es decir si estamos pensando en un conflicto medioambiental de una comunidad particular después de grabar muchas imágenes buscando entendiendo este conflicto este problema lo que está sucediendo la combinatoria nos invitaría a presentar el espacio a mostrar el conflicto a desarrollarlo y eventualmente en el mejor de los casos ver si hay una solución o un avance en este conflicto es una retórica que nos permite combinar las imágenes audiovisuales como les digo esto dentro del canon no es la única es la más usual hay que de alguna forma primero dominar las estructuras generales de cómo se hacen las cosas y después podemos tematizarlas y hacerlas de formas distintas pero es bueno comprender el lenguaje cuando entramos a una disciplina artística como el cine el cine documental en particular no vamos a inventar todo de serio hay muchos elementos que vienen de la tradición ya prolongada de muchas personas trabajando que nos van a dar las indicaciones o algunas ideas que nos permitan justamente hacer esta combinatoria y por último volviendo a la antropología una vez que seleccionamos el fenómeno recogemos sus huellas lumínicas en este caso las combinamos en una película bueno vamos a ver también más adelante que la única forma de combinar imágenes no son las películas hay otras formas de combinarlas también que pueden dar ideas a otras combinatorias posibles y por último que es muy importante es que este trabajo que hagamos esta curatoría como vamos a llamarlo sea de alcance público tome una vida pública ha pasado muchas veces en el trabajo antropológico que hacen bellísimas investigaciones a través del texto escrito principalmente y quedan encerradas en el cajón de una escritoria tesis de magíster de doctorado etcétera etcétera entonces después de todo ese esfuerzo lo que se conoce lo que se aprende no es capaz de volver a ser parte del mundo para ser reapropiado por la comunidad o reutilizado por otros grupos etcétera etcétera además de nosotros que estamos involucrados que estas imágenes ayudan a pensar y entender de mejor manera el mundo es lo que se nos usa como distribución en el mundo del cine pues es importante que sus obras tengan la voluntad de mostrarlas a veces puede haber un poco de vergüenza hay timidez hay mucha exposición pero es fundamental en un trabajo antropológico basado en la creación esa creación final eso que tenemos como resultado como artefacto como queramos llamarlo justamente sale a la luz pública y entra en diálogo con otros ahí se cumple el sentido y el objetivo de todo el proceso no es conocer por conocer no es hacer películas por hacer películas no es combinar elementos al azar pero justamente tenemos una vocación que podríamos llamar de un alcance político en el sentido de que nuestro trabajo busca ser un aporte e incidir directamente por el mundo que estamos estudiando contribuyendo a darle un punto de vista nuevo a ver alguna vista que está desconocida a informar a difundir la existencia de conflictos particulares que están invisibilizados etcétera etcétera ese es el arco de la investigación antropológica de la investigación creación que le estamos conversando hoy día una selección una recolección de huellas lumínicas en este caso su combinatoria y especialmente su vida pública que se construye como circula hacia donde va esto se los digo y me detengo un momento en esto porque creo que tener estos pasos en mente pueden facilitar incluso el pensar sus trabajos audiovisuales cada una de estas etapas podemos pensar en detalle deslozarla trabajarla en profundidad pero en general si tenemos en mente estos cuatro pasos vamos a poder llegar a una investigación en a cabo que creo sea mucho más llevadera para ustedes sabiéndose a dónde vamos a veces uno se mete en un trabajo audiovisual y empieza a buscar caminos y se puede perder en las posibilidades pero teniendo esta pequeña estructura en mente puede ayudar justamente a guiar su trabajo no es la única no es obligatoria es simplemente una sugerencia que le hago a partir del trabajo que hemos realizado desde nuestro laboratorio de antropología visual que tenemos en la universidad ¿alguna duda o comentario? estamos ¿se entiende? ¿me sigue? supongamos que sí yo más bien un comentario profe sí por favor bueno esto que hablaba cuando nos mostraba los mapas que decía que bueno estaba como un mapa de Europa antes del descubrimiento de América y luego descubrimiento de América me recuerda en un conversatorio que hace Enrique Dussel donde habla de la creo que la filosofía de la teología de la liberación que él explica que realmente realmente como que China y otros países como que tenían mejor calidad de vida que Europa y Europa se situó en el centro del mundo a partir del descubrimiento de América porque antes de eso Europa no era nada era como una pequeña cosa entonces pensaba mucho que durante mucho tiempo a mí me enseñaron en la escuela que que el descubrimiento de América y como Europa nos trajo civilización y progreso y como Europa nos civilizó y como durante mucho tiempo yo creía que así era como que no cuestionaba esta situación hasta que fui leyendo y como que también se fueron dando rupturas en ese tipo de pensamientos y se empieza a cuestionar la historia universal y se empieza a decir como que como que la historia siempre fue contada por ellos y como personas de Latinoamérica ni siquiera lo cuestionamos entonces nada más como que eso estaba reflexionando se dice muchas veces que la historia la cuentan los vencedores y aquellos que son vencedores se ponen a sí mismos como garantes del futuro de la luz etcétera etcétera entonces en ese sentido hay un gesto colonial donde Europa que era muy imaginal en el contexto medieval empobrecida ustedes saben que cuando surge el nacimiento europeo que se llama es cuando después de una época muy oscura donde la civilización se ha venido casi completamente abajo en este renacimiento gatillado por el exceso de recursos que viene de América el mundo de Europa o sus pensadores no tienen los libros tienen los libros religiosos y se van al mundo árabe donde estaban las bibliotecas que había justamente perdurado en el tiempo el mundo europeo por ejemplo construye trabaja con números romanos la doble X es 20 la B es un 5 etcétera pero hoy en día trabajamos con el 1 el 2 y el 3 que son números arábicos y eso demuestra como después de la gran decadencia que afecta al continente europeo y van en búsqueda de donde creó esa cultura que en su contexto se perdió encuentran las bibliotecas árabes donde se han seguido trabajando en las matemáticas en la astronomía en un montón de dimensiones con los números arábicos y los toman los números arábicos y se convierten en centrales en Europa por eso es una numerología como les digo que viene justamente de otra tradición hay una historia larguísima de esto de cómo Europa se ha posicionado a sí misma como central obviando su propia historia de precariedad etcétera y más aún obviando su historia de destrucción para estar en el lugar de privilegio de un punto de vista masito si se quiere siempre cuando se acumula riqueza y poder en un lugar es a costa de otro el poder no se crea espontáneamente en la riqueza tampoco alguien hay que sacarle algo para acumularlo en su lugar ese es el caso del clorismo europeo hoy en día seguimos en esta ecuación en una relación de subordinación del continente americano frente a las potencias del norte global como se le llama Europa Estados Unidos hoy en día se ha movido un poco y hay todo un trabajo que bueno Dussel es un ejemplo hay muchos autores que están con esa dirección es cómo poder poner la mirada y reconocernos a nosotros como americanos ya seamos mestizos de pueblos originarios etcétera esta nueva población que se concluye que se denomina a veces el ambiente de Ayala luego podemos afirmar un punto de vista propio y tal vez no hacerlo en contra de Europa que sería seguir el mismo juego de quién es mejor y quién es peor sino entiarlo con ellos pero afirmando nuestra identidad nuestra cultura un espacio de creación de sabiduría que hoy en día justamente puede venir a resolver problemas de alcance hoy en día la gran expansión europea y su consecuente crecimiento industrial la modernidad como se le llama nos encontramos en un punto que como seres humanos nos hemos expandido a tal magnitud y a tal velocidad y con tal intensidad sobre la faz de la Tierra estamos a punto de provocar una crisis climática generalizada lo que se ha conocido o se le denominaba también el antropoceno es decir que el antropo que somos todos nosotros y nosotras como especie hemos influido tanto en la Tierra que estamos a punto de cambiar sus ejes climáticos y geológicos esto ha sido motivado fuertemente por un afán productivista de acumular riqueza lo mismo que motivó la conquista de América se motiva después por las empresas muchas veces o por grupos de interés que buscan acumular sacar sin medida ni clemencia para juntar y acumular riqueza y eso lo hemos experienciado a producir una degradación social cultural de los espacios donde están tan en jaque y tan frágilmente los ecosistemas constituidos que están a punto de quebrarse y justamente hay muchas situaciones que señalan que en las tradiciones americanas especialmente las tradiciones de los pueblos originarios hay espacios donde contar respuestas a cómo establecer una relación más equilibrada con sus territorios con respeto por la naturaleza para la persona que vive de afuera un árbol es un árbol para una persona que ha vivido al lado de ese árbol ese árbol es un ser tiene vida es fuente de respeto de relaciones etcétera hay una densidad hay una relación entre lo humano y lo más que humano que es afectiva queremos nuestro entorno lo conocemos y lo entendemos justamente ese momento de relación afectiva con su entorno puede ser una solución para enfrentar justamente esta crisis climática que nos vemos acechados por el incesante deseo de acumulación este activismo y crecimiento interrumpido del mundo en ese sentido quería terminar el mundo americano especialmente sus pueblos originarios y lugares intermedios también se convierte hoy en día en un espacio de afirmación en solo un espacio como pasaba al menos en Chile hace 20 30 40 50 años y más donde lo así mal llamado indígena se veía como algo subordinado algo incluso a extirpar de este mundo para civilizarlos civilizarnos sino que justamente hoy en día se da vuelta la mirada y tenemos que en esas tradiciones que han permanecido durante años en relación equilibrada con el medio ambiente está eventualmente la solución para enfrentar los problemas que tenemos actualmente en ese sentido la topología busca ser un espacio de diálogo un espacio de encuentro no es que la topología queda definir lo que son las comunidades ni subordinarse completamente a ciertos intereses sino establecer un diálogo que se llama muchas veces intercultural que busca encontrar en este encuentro de personas provenientes de lugares distintos de estas comunidades de sus espacios respuestas posibles que nos ayudan a pensar de mejor manera el mundo en que vivimos en una situación más estable más equilibrada más amorosa más cariñosa finalmente con la entonía en este contexto el cine documental tiene un rol muy importante que jugar muchos de ustedes pertenecen a comunidades o tienen un interés por ellas justamente por levantar esas historias esos puntos de vista y compartirla con otros que estén en sus comunidades y más allá de ellas justamente por ser una gran contribución a encontrar nuevas formas de pensar y entender el mundo en que vivimos y cómo relacionarnos con él así que creo que hay un desafío súper importante que en este mundo cambiante está montando una nueva era si se quiere el audiovisual si bien es un aporte pequeño es un aporte relevante la invitación justamente es que esta escuela pueda proveerle de los medios la forma de aproximarse para que sus trabajos sus voces sean una contribución a este pensamiento colectivo que estamos tratando de realizar para encontrar este nuevo pacto socio-natural como podríamos llamarlo así que bueno esa es la invitación y creo que hay mucho por hacer en esta dirección esta es la primera parte de mi presentación tenemos 45 minutos más o menos 40 quería ver si tiene algún comentario extra o algo que debería conversar o paramos 15 minutos y volvemos a la segunda parte para ver ejemplos de cómo ha acontecido esta entrevista por lo tanto ¿alguien tiene preguntas? Christopher Daniela ¿alguien más? Carolina Mauricio bueno tal vez piénsenla descansemos 15 minutos y si quieren al regreso podemos conversarla son las 7.25 volvamos a las 7.40 ¿les parece? perfecto y vamos a estar pasaditos a las 8 8.20 8.30 y vamos a finalizar así que eso nos vemos en unos minutos más gracias por su atención nos vemos un ratito había una una persona que no podía conectarse bueno llegamos a estar hasta las 8.40 8.20 un ratito más nada más así que quisiera comentarles un par de ejemplos ¿no? para que vayamos adentrándonos lo que vemos lo que vemos en pantalla son fotografías de Salgredo un fotógrafo brasileño que tiene un gran trabajo de investigación y comprensión del mundo del Brasil que está más allá de las imágenes oficiales como son la playa el fútbol justamente todo eso que aparece en este Brasil tan espendroso bailarín y amistoso justamente para buscar lugares donde no es lo que parece es el Instituto del Brasil y este es un trabajo fotográfico que realiza en las minas de oro preto minas de oro en los años 60 donde a partir de la fotografía intenta indagar y dar cuenta de este espacio justamente es un trabajo de investigación que realiza de conocer lugar comprenderlo y esta forma de dar cuenta de este fenómeno con toda la radicalidad y contradicciones que contiene es a través de la fotografía no aún del video pero sí de la fotografía y con este set de imágenes quiero hablarles de dos ideas principales la primera es la forma de abordar un fenómeno como este a través de la fotografía de la luz de los objetos y tiene que ver justamente con lo que se llama el encuadre la forma de hacer una fotografía no es lo mismo la manera en que vayamos produciendo registros del mundo que estamos investigando en este caso vemos esta fotografía que está tomada a distancia y donde lo que está buscando mostrar al fotógrafo es justamente esta precariedad del trabajo y esta casi desdiferenciación que existe entre la tierra y los cuerpos están insertados unos con otros la fotografía en este caso no se convierte simplemente en un testimonio en un dato objetivo de lo que está pasando sino que él utiliza la cámara y la fotografía justamente para poder dar cuenta de una idea que está detrás y es esta desdiferenciación como les digo de los cuerpos como vemos en esta fotografía cuesta identificar dónde empieza el cuerpo humano y dónde comienza el barro o la tierra no hay horizonte en la foto hay una forma de encuadrar una sustracción de la realidad que realiza el autor que se hace con una intención hay una búsqueda justamente de que la imagen tenga una idea distinta a la realidad que estamos nosotros en esta mina estamos viendo todos los elementos al mismo tiempo aquí selecciona uno justamente para poder comenzar a construir esta historia y aparece justamente este tipo de imágenes donde ya no es la masa general sino que empieza a identificar a las personas hay un proceso de personificación de alguna manera de los sujetos que están aquí y vemos la textura el peso la fuerza de estas personas trabajando en esta mina esta imagen que son todas del mismo lugar como ven es una serie fotográfica donde muchos pequeños registros pequeños fragmentos que va tomando la fotografía permite articularlos combinarlos hasta crear esta serie podemos ver la masa de cuerpos humanos y justamente este personaje en el centro que tiene algunas reminiscencias a la cultura cristiana clásica la idea del Cristo crucificado puesto en el centro viéndose al lado rodeado de gente que le son indiferentes y en esa misma dirección vemos esta otra fotografía donde un instante del tiempo justamente hay una captura de la luz de este momento exacto donde vamos a adentrarnos y comenzar a comprender lo que estamos viendo hay una tensión en la fotografía entre alguien que parece ser un capataz de la faena y justamente un trabajador que probablemente tenga el mismo origen tal vez haya nacido en el mismo pueblo pero justamente el sistema de expropiación y explotación lo ha puesto en veredas distintas y es justamente la amenaza o la tensión que surge entre el trabajador o el obrero tomando la punta del rifle del capataz amenazante donde simplemente el tipo tiene un arma pero el conjunto de las personas podrían tomar decisión sobre los actos que están sucediendo son imágenes que nos empiezan a contar una historia en ese sentido nos está diciendo el fotógrafo que esta es la mina de oro que sigue siendo igual está capturando una imagen del tiempo para poder pensar más allá en las condiciones de trabajo del Brasil del interior aquí tenemos otra que vemos ya no solamente la relación entre las distintas partes que componen este lugar sino que se enfoca en el rostro ya no tenemos estos planos abiertos como eran este en el principio donde están desdiferenciados los cuerpos humanos perdidos en esta especie de hormiguero de los de barro etcétera y empieza a identificar a las personas hay una progresión en esta secuencia de imágenes que también nos ayuda a pensar en el audiovisual de partir de lo general y adentrarnos en lo particular hasta que un tal detalle y la expresión misma en este caso justamente tenemos un rostro un rostro que de alguna forma contiene todo lo que estamos viendo en las fotografías ahora como esta fotografía viene después de varias más podemos entender el lugar el contexto de lo que está pasando no es una fotografía que esté sola y aislada está en relación con otras eso es propio del montaje fotográfico argumental donde estos fragmentos de realidad que vamos registrando vamos reuniendo van a tener significados por la posición que ocupen unos con respecto a los otros si esta fuera la primera fotografía no entenderíamos bien de lo que estábamos hablando pero ser esta la primera que les muestro vamos a tener un contexto y una mirada y justamente el cine documental como ahora en el ejemplo siguiente tiene una idea sobre las escalas de plano y las escalas de plano deberían decir una idea como este esto en el sentido de que al al recoger esta tener una selección al recoger esas pequeñas huellas que nos van dando cuenta del mundo que queremos conocer la cámara permite ver cosas que el ojo humano no es capaz de hacer por ser una máquina de por medio entonces hay que tener mucha calidad y atención cuando hagamos trabajos documentales no solamente quedarnos en la mirada humana es decir lo que yo veo con mis ojos es reticarlo con la cámara de video sino que la cámara de video nos acerca a otras escalas y nos pone la atención sobre cosas que no podríamos ver a simple vista a continuación quiero mostrarles un pequeño trabajo audiovisual se llama Surire un antropólogo y una documentalista chilenos que trabajan en un salar en los Andes en el interior donde quieren comprender las distintas fuerzas que se reúnen en estos espacios quieren comprender el micromundo que existe ahí quieren comprender el mundo humano que existe ahí el mundo de los habitantes originarios frente a la industria pero también quieren conocer el gran espacio del cosmos de los pájaros del universo entonces quiero que lo veamos y pongamos atención justamente como la cámara en este caso nos permite recopilar huellas o registros de muchas escalas dentro del mismo espacio en sus trabajos estamos trabajando en una comunidad por ejemplo es importante conocer el rostro la voz de las personas pero es igualmente importante conocer los detalles el tipo de elementos que hay en la cocina por ejemplo o como se mueve el espacio que las rodea que hay en la naturaleza que está cerca poner atención justamente a esas cosas que pasamos a hacer seguidas la cámara va a detener la mirada y poder encuadrar un pedacito de realidad y poderle atención y concentrar la mirada justamente como digo en ello entonces pongamos atención y lo comentamos brevemente en estas escalas de plano que nos van dando cuenta de este mundo complejo de la humana pero que está rodeada de escalas que son diferentes vamos a compartir pantalla esto dura dos minutos y medio es el piso de la película que le invito a verla cuando pueda creo que sería interesante para ir pensando la mirada pero 3 9 guña 1 guña 1 guña 1 guña 1 guña 1 guña 1 guña 4 ¡Shh! ¡Carajo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡No te bailo con puro calzoncillo! No bailo con short ni con polera, nada de eso. La Biblia de la Cámara Después te van a decir a los hermanitos que les está robando la identidad, ¿no? Y no les saquen fotos que les roban el alma. No, el alma me dio esta vendienda. ¡Suscríbete al canal! 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 de Finland, se llaman, y Kastimotris Taylor, el autor. Y la idea es que quieren conocer ahora no una cierta práctica festiva como la acabamos de ver, no un espacio tampoco como el salar que estuvimos mirando anteriormente, sino que quieren adentrarse en la experiencia de la pesca. De la pesca de mediana escala en la bahía de Hudson, en el norte de Estados Unidos, en la frontera con Canadá, y lo que proponen es justamente alterar el punto de vista humano, es ver las cosas de una forma que no habían sido vistas con anterioridad. Y lo que hace este grupo de personas es que se contacta con un grupo de, con un pequeño barco pesquero, de mediana escala, y más que estar una persona con la cámara arriba grabando, tratando de entender lo que está pasando, ocupan una serie de GoPros, estas cámaras pequeñitas, y la ponen en distintos puntos del barco. Y el barco sale a la navegar. Los realizadores se quedan en la costa, ni siquiera van, ¿no? Es la máquina, el espacio mecánico, el que va a registrar horas de grabación, horas de grabación, que después ya van a salir de vuelta para combinar en un espacio documental. Es una película de cerca de una hora de duración, vamos a ver un fragmento, obviamente, de dos minutos o algo más, donde lo que se busca es ver ese fenómeno de la pesca de formas que no habían sido vistas con anterioridad, poniendo cámaras en lugares que serían imposibles para la persona humana. Está en la quilla del barco, está bajo el agua, etc., entonces empieza a montar esa atmósfera, y busca justamente, a través de ella, dar una aproximación a la experiencia de la pesca. La vamos a ver, y vamos a comentar muy brevemente. Gracias. 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 Para finalizar, quería mostrarles una última forma de hacer una investigación, creación, creación, a partir de la antropología. Cuando nos dirigimos al cine documental, estamos pensando en lo que se ha denominado muchas veces un artefacto monocanal. Con esto se quiere decir que una película, como ustedes han visto muchas veces, tiene un principio y un final. Está contenida en una línea donde como espectadores, como espectadores, estamos obligados a seguir justamente su cronología en la que ha propuesto el creador o el realizador o el conjunto con otros. Pero existe también lo que se ha denominado el documental extendido. Es eso que quería simplemente dejarles con una idea para que la tengan en mente. Donde ya no buscamos construir un documental lineal, con un principio y un final, con una crisis o conflicto que se resuelva, como les comentaba en la hora anterior. Sino que estos mismos registros audiovisuales, fotográficos y sonoros que vamos recuperando en el campo. Nuestro trabajo con otros, que sean lejanos o cercanos. Se despliegan ya no en la idea de una película, que es una línea monocanal. Sino se despliegan en un espacio. En un espacio, en este caso es una sala que estamos viendo, donde las distintas piezas se van posicionando. Lo que estamos viendo es Forest Law, la ley de la selva o el bosque, para decirlo al español. Realizado en Colombia. Y justamente va a trabajar con unas comunidades de la selva, que están en permanente conflicto con la extracción minera. Y lo que hace este trabajo me parece interesante para nombrar. Es que tenemos, por ejemplo, esta imagen. Donde son dos imágenes superpuestas, hay dos cámaras. Y en una tenemos el líder de la comunidad hablando y dando su explicación. Y tenemos una segunda cámara que nos abre otro punto de vista y nos va mostrando otras cosas. Si bien en la primera imagen podemos ver el rostro y el cuerpo de este personaje. En la segunda podemos ver también el río que le rodea, etcétera. Hay otra imagen que no tengo aquí disponible, porque está esta misma persona hablando. Y después hay una cámara que está como 100 metros más atrás. Entonces no solamente vemos a este personaje en este recuadro, contando la historia y su punto de vista. Sino que vemos esta gran imagen exterior que demuestra el contexto general de la selva. Y justamente va superponiendo planos en un sentido sincrónico. Es decir, que están al mismo tiempo. Esta otra imagen también, que es parte del ejercicio que realizan los autores. Está este plano general de la selva. Donde vemos el movimiento, el sonido, etcétera. Cómo está habitándose este espacio. En la imagen del lado vemos esta mesa con una cámara de arriba. donde una persona va mostrando sobre ella todas las plantas medicinales y comestibles que sacan de este bosque. O de esta selva. En ese sentido, se empieza a expandir la información, más allá de un formato tradicional. Y este trabajo, como les digo, bueno aquí lo podemos ver también. Aquí está la persona hablando de la crisis. Y tenemos este otro plano donde se ubica su casa en el gran paisaje. Pero no solo eso. Normalmente se queda restringido a la creación de imágenes audiovisuales. Sino que aparecen otros elementos. Hay cartografías, mapas. Hay una televisión pequeña donde está el presidente de Colombia de la época. Llamando a la atracción minera y a la necesidad de expandir para modernizar el país. Entonces empezamos a encontrar todas estas referencias distintas que nos van contribuyendo este fenómeno a partir de sus fragmentos. Y con esto quisiera indicarles justamente que la creación audiovisual a partir de la investigación no necesariamente tiene que desembocar en una película. Hay otros sistemas de proponer y combinar la información especialmente como este que les estoy comentando que son de un alcance y una situación tal vez más acotada, pero con un gran impacto local. Si montamos un trabajo audiovisual en estas coordenadas, en un espacio específico, invitamos a la gente a participar y permite que el lector, o el espectador más bien, se haga una idea propia. Pueda seguir esta lectura de elementos combinados en muchas direcciones, construyendo su propia historia y su propio relato al respecto. Esto simplemente se los nombro como una deriva hacia lo que está realizando el documental antropológico contemporáneo, donde no solamente se piensa en cómo se registran los fenómenos, cómo se hacen las huellas y las imágenes, sino también se piensa mucho en cómo se combinan y cuál es su disposición pública. Me permite pensar en que el trabajo desde el registro audiovisual puede tener muchas derivadas, muchos caminos abriendo los espacios de la creación para dar cuenta de los fenómenos y los problemas que nos enfrentamos hoy en día y justamente para hacer que esta imagen, este pensamiento sobre ellos, tenga un alcance público y que dialogue con audiencias y podamos hacer un aporte a lo que está pasando en nuestras experiencias cotidianas o cercanas. Y con eso me gustaría terminar la sesión de hoy. Le agradezco mucho a Mauricio y a Jeremy que hayan podido acompañarnos durante todo este rato. Espero haber hecho algunas sugerencias, al menos que les parezcan relevantes, les darles algunas ideas y que les puedan acompañar en este proceso que están realizando ustedes de creación audiovisual en la Escuela Diversa. Gracias. Con muchísimo su atención. Cualquier duda o comentario, por supuesto, es el momento de hacerlo. Muy bienvenidos. Y como les digo, espero haber aportado en algo a esta escuela bellísima que está encursando, que tiene muchas dimensiones, ¿no? Pero esto justamente quiero aportar de un punto de vista más teórico al respecto. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por la paciencia y la escuchan. Muchas gracias. Están muy interesantes los que nos acaba de compartir. Y yo no había visto como esas formas de ver el documental. Me parece que estas formas de ver el documental contemporáneo son muy interesantes y nos expanden un poco la mirada y el pensamiento para experimentar, ¿no? Y ahondar más en estas formas de hacer documental. Muy interesante. Me gusta mucho. Muchas gracias, me alegro. Trecio, sí. Sí, como un poco lo que nos mostrabas de los paisajes, de la interacción entre lo humano y la naturaleza. Creo que a veces el cine tiende a ser muy como antropomorfo, antropocentrista. El último video que nos mostraste en donde está como el mar me dio un poco de miedo, como no puedo explicar la sensación, pero como que yo veía sangre. No sé si era sangre, pero se veía algo rojo. Y eso como que siempre me ha dado mucho nervio la combinación del agua con la sangre. Pienso como que el olor atrae tiburones o que es un presagio de un mal augurio. Entonces pensaba todavía, bueno, van los peces, luego los peces van las gaviotas. No sé, como que ese video era... Me causó mucha impresión de los tres. Ese es como con el que siento que me llevo... Como que está más vigente en mi mente por las sensaciones que me causó. Y como muchas gracias Felipe por todo esto. Tomé algunas notas, pero bueno, luego voy a tener que regresar al video porque... Como que tomaba nota, pero al mismo tiempo no me quería perder como lo que comentabas. Así que hay que que nos pasen el video. El video va a estar disponible para los estudiantes y para repasar un poco lo que tú nos has contado, nos has enseñado Felipe. Y para los estudiantes que no pudieron estar conectados directamente hoy. Porque tienen que verlo para poder continuar en este proceso de aprendizaje que es la escuela diversa. Así que yo te agradezco montones la paciencia. Fue súper entretenido. Los ejemplos que viste de las películas en realidad son muy diferentes unos de otros. Pero que te sitúan en los espacios que cada uno de nosotros, que cada uno de los estudiantes de escuela diversa. Podría tomar o poner su cámara o poner su ojo para contar las historias creadas desde la comunidad. Que es lo que nosotros queremos incentivar que se produzca. Así que súper educativo, gracias por el aporte. Me alegro, ha sido un placer también revisar esta clase con ustedes. Y comentar sobre lo que decía Jeremí justamente de este trabajo de Viettán. Lo que hace de alguna forma es cambiar la mirada, ¿no? Y vamos sobre la sangre, sobre el agua, sobre el movimiento. Y lo humano no está en el centro de la cámara, pero está presente. Siempre sabemos que hay acción humana en esto. Pero no necesitamos mirar las cosas directamente a la cara siempre. Sino que podemos ver el lado y comprender mucho más cosas. Tal vez hay un detalle, un seguir algún material, seguir la historia de un árbol, desde que crece hasta que está formado en chips, en madera. Tal vez eso nos va a explicar muchísimo lo que está pasando. Entonces no necesariamente tenemos que irnos sobre los rostros de las personas, sobre la voz de las personas. Sino que también hay otros aspectos de la vida que nos pueden dar muchísima información sobre lo que está pasando. Y nos aporta un punto de vista nuevo, como les digo, para seguir pensando en temas que tenemos en común. Así que bueno, agradecerles su paciencia, su interés. Me alegro que les haya aportado en algo. Y les deseo lo mejor para esta escuela, que sigan prosperando y aprendiendo junto a estos profesores que van a tener que son todos de muy buena calidad. Así que les deseo lo mejor, un gusto y espero verles nuevamente pronto. Gracias Felipe, hasta pronto. Chao chicos, chicas, chiques, nos vemos en la próxima clase. Chao Felipe, muchas gracias. Chao. Muchas gracias. Chao. Gracias. Cuérdate Yaremi, que estés bien. Gracias. Saludos. Gracias. 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 Gracias.